Esto es el Despelote Esto es el Despelote La 9 y 4 Rocky Vibli DESPADES PUDES DOS PROBABDI YAYA La 94, Rocki Vilibli YAYA Eso ya tú sabes Quién es pelote por la 94 94.7 de San Juan 94.1 de la zona hoy Uy, explotado el weekend ¿Quién está así como yo? ¿Quién está como yo explotado el weekend? No, yo estoy bien, yo estoy bien ¿Tú estás bien? Sí, estoy entero No, y viene Billy a Roger Noéctor Ferreira hoy anuncia que no va a tirarse Es un espacio en su esposa y dice Honeymoon Y entonces Billy se postura de una chaqueta Para la alcaldía Esto es un blazer prácticamente Esa chaqueta la tiene Francisco Zamora, de verdad que está Violenta, de verdad me gusta Me gusta mucho, de verdad que está espectacular Eso es así ¿Tú crees que esto Ferreira se vaya a quitar? Porque lo que pasó en el fin de semana ¿Qué yo te dije aquí? El día que pasó el revolú A que lo perdona, a que se echa para atrás Te lo dije No, pero no es del todo La gente está confundiendo algo Ella simplemente quitó la orden de protección Sí Punto Sí, pero eso es para volver No, no, eso es para volver Porque mantuvo Van a volver Pero diáloga No, escúchame, para que escuche la noticia completa Que la gente está hablando de que ya eres alcalde Ya iban a estar Ella es la primera dama y todo No, no Ellos llegaron a un acuerdo Mediante el cual se mantienen Lo de la pensión y todo O sea, la separación prevalece Y el futuro de si él se va a tirar o no Se ha pospuesto No se sabe Y eso hizo que se le subiera la presión anoche Para llamar a O sea, lo atendieron médicamente por la presión alta Se le subió la presión Sí Me imagino que se le pone la cabeza bien roja O sea, no sube la presión Porque no tiene pelo arriba Se pone azul como el doctor Manhattan en Watchmen Mire para allá Bendito sea Dios Pobre hombre Entonces, la cuestión es que Que ya retiró los cargos O sea, la orden de protección Y todas las cosas Diciendo que ya Él no representa Un peligro Para ella ni para sus hijos Este Pero yo lo dije Eso van a volver Van a volver Bueno, eso fue una discusión normal Que aparentemente Ellos tienen Han tenido varias veces Y una de sus familias De la suegra La mamá de ella Llamó a A la policía Eso fue todo Aparentemente no fue la mamá de ella Fue la tía O algo así Qué sé yo Ahora Las horas que ella estuvo En el cuartel En donde me imagino Que la presión De sus amistades Y de su familia De mantente Mantente Ya es la declaración jurada Y todo Este Esa es la parte Porque si lo quitó Es porque posiblemente Fue una discusión Y si fue una discusión Solamente ellos lo saben De verdad Pero yo lo que creo Que va a suceder Aparentemente no fue tan grave Porque para ella retirar ¿Verdad? No, pero yo he visto casos De cosas más graves Y las retiran Pero todo parece indicar De que no fue tan grave Pero Siguen separados Van a seguir separados Y sigue el proceso De pensión Y todo lo que se había acordado Estipulado por el tribunal Ok Y sigue Él sin decidir Si va a correr o no Yo creo que No, yo creo que no Ya no debe correr Independientemente Yo creo que va a correr Yo creo que sí va a perder Con ella o sin ella Va a perder Pero por más de lo que iba a perder Anteriormente Lo que pasa Rocky Es que yo creo que la gente Ahora le está cogiendo pena Y es como la cola clásica Cuando la quitaron Cuando el Ferrer eso Yo creo que esa es la estrategia Yo creo que el que va a ir es Aníbal Aníbal es el que va a la ira Aníbal Sí, ya tú verás Aníbal no ha aparecido por ningún lado Porque está esperando que Anuncio y que se retira Está esperando ahí ¿De veras? Ah, Prince Ya tú verás Aníbal Ya tú verás Aníbal Ya tú verás Óyame, el partido le conviene Que Héctor Ferrer vaya ahí Están acerados ya Aníbal está esperando Que Ferrer anuncie el retiro Y ya tú verás Que Aníbal va a aparecer por ahí Pero nadie lo ha mencionado Más que tú Aníbal Ya tú verás Ya tú verás Omar, apúntate eso ahí Está corriendo en la calle Está corriendo en la calle también No, está corriendo en la calle Está Muñoz Marín En la calle se están diciendo Diez mil embustes Pero yo no he escuchado eso En ningún medio de noticias El único que Si no es Héctor Ferrer Héctor Ferrer Obviamente no le va a ganar a A Santini Eso es obvio Pero Pero si no es Héctor Héctor Ferrer ¿Quién podrá sacar más votos Que Héctor Ferrer? Acuérdate que quien tiene que ganar La alcaldía de San Juan Tiene que quitarle votos al PNP O sea, tiene que Por eso Tiene que convencer PNP ¿Quién podría sacar más votos que ¿Y tú crees que Aníbal Con lo que lo odian los PNP Va a sacarle votos al PNP? Vamos a Tiene que ser alguien Que el PNP respete Dite a alguien Que el PNP respete Que sea popular Difícil Ninguno Difícil Ninguno Difícil Igual que Por ejemplo Los populares respetan A Borges Es un alcalde PNP Que los populares respetan Porque cuando vino La crisis de Aníbal Por lo del juicio Él lo apoyó Lo apoyó Y no es un tipo de Tirar piedras A la gente le gusta Los políticos que no tiran piedras Rocky Exacto Pero nada Vamos a ver que pasa Yo no creo que Que le permitan A Ferrer Además Ferrer Ferrer Le dijeron una vez No, no, no Tú no vas a ser gobernador Para correr para gobernador Tú vas a correr Para que al día Seamos O sea El control de eso Tiene el partido Y el partido Se ve bien Por las encuestas Y todas las cosas Que van a hacer Si está bien beneficiado No está bien beneficiado Y van a aprovechar Esa solución Para sacarle Y como estábamos Hablando aquí Los otros días No le conviene Dejar a ver Si a Padilla Tener a A Ferrer ahí No le conviene De todos modos Están escuchando Voto 2012 Por el desplope Antes que me lo digan Antes que me lo digan Antes que me lo digan Lo del Juego Estrella Lo vamos a hablar ya mismo Porque el Juego Estrella Emilio está en Orlando Y nos va a poner al día Óyeme Tremendo escándalo Con el despelote Y Shaquille O'Neal Increíble Bueno Hasta en TNT Ayer Los locutores latinos Hablaron del despelote En TNT Ayer en el Juego Estrella Mucha gente nos escribió Por Twitter Y te vas a entrar ¿Cuál es el escándalo De Shaquille Y el despelote Entre las 7 de la mañana Aquí Los narradores Los peores narradores del mundo Que están todo el día Medellín Son los peores Son los peores De la historia Los peores Esos tipos Pueden estar matando A Kobe Bryant En la cancha Y ellos siguen Saludamos a Omarito Rodríguez De Brevitown Está entre ellos Y el locutor De entre nosotras No se sabe cuál es más malo Todavía O sea Este Está dura la competencia Tú saben De cuál es más malo Pero Yo no me reí Ay Bueno te reíste Pero no con la carcajada Que suena al aire Te reíste con el Moviendo la cara Uff Este tipo está pasado Wow Qué joven Te reíste Te reíste Pero esos tipos siempre Están saludando gente Sí Ellos nunca habían tenido Twitter ni Facebook Sí Porque están una cosa Es una obsesión Se sienten pegados Se sienten pegados Todo el día Todo el juego Todo el juego Ah Medellín Deja ver cuántos cederos Tiene Medellín Deja ver A ver si A ver si Mira ahí tiene los 10 millones Ahí de Lady Gaga Medellín Deja ver Medellín 10 millones de Lady Gaga Medellín Yo empecé a seguir ayer Porque yo lo sigo Y lo sigo Y lo des Sigo Lo desigo y lo des Sigo A veces me cae bien A veces me cae mal Este Déjame ver Si lo consigo No 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 está dando Ah pero aquí Medellín Deja si lo consigo No No lo consigo Pero al dos mil y pico Lo que tiene Una cosa Una Bien poquito Bien poquito Bien poquitito Óyame este Que más ha pasado así importante Ahí fueron los Oscar No los vi Me aburren Este Yo vi pedazos Ok Obviamente eran Eran películas No populares Ah pues chévere Gracias Vamos para el próximo tema Como la película que ganó Que es una película muda Que la están dando en Final El café Tremendo Es la primera vez que Sale una película muda Ganando Desde el 1928 Solamente Esa película tiene música Y los actores hacen Y un perro ladra En la película Exacto Un perro ladra en la película Un perro ladra en la película Hubo un sonido Hubo un sonido en la película Mira Hablando Por encima del juego de estrellas Por encima del juego de estrellas Pues ganó el West Y perdió el East O sea perdió El equipo donde estaba LeBron Wade Howard Este Derek Rose Perdiaron Entonces El West Donde estaba Kobe Bryant Donde estaba Blake Griffin Esta gente Pues lograron ganar Por dos puntos Una saca de rollo Ahí Pero perdieron Emilio Tremas del Dalle Kobe Bryant Se lo rompió a Jordan Se lo embarató a Jordan Sí Pero fue un récord De algo Sí Que el récord De puntuación De más puntos En el juego de estrellas De más puntuación En muchos juegos de estrellas El líder en el juego de estrellas Exacto Sí, por eso Porque quien ganó Quien metió más Fue Durán Exacto Fue Durán, es correcto Claro, pero en cuanto a puntos Históricamente en juegos de estrellas Acumulados Pues Kobe Ya le ganó Estaba en segundo lugar Y le sobrepasó a A Michael Jordan Y no fue el único roto También la nariz de Kobe Se la rompieron Exacto Fue el único que perdió De verdad Porque estaban todos vacilando Los primeros dos quarters Era un vacilón Que me estaba aburriendo ya Porque me sentía Estabiendo los Globetrotters Y Eran los Globetrotters Eran los Globetrotters Eran los Globetrotters Pues no caldeaban No, no Nadie quería caldear Se dejaban Se reían Como que Estamos viviendo una estúpida Estamos de vacaciones Todas las entrevistas Giraban en torno a que Estaban vacacionando Y que volvemos a trabajar El lunes Todas las entrevistas Sí, eran una Yo creo que Estos tipos fueron Yo creo que Para Universal y para Disney Sí, eran un alquarete Se hicieron estas jugadas Fenomenales Durante todo el El Las hacen Las hacen Pero son más exploradas Más exploradas Y esto era porque No los dejan Pero ahí se estaban dejando Uno a otro Cúrate, cúrate, dale Cúrate, cúrate, cúrate Sí Es más Era algo de Es falta de respeto Y se te caldeaban Sí Así yo lo veía En los primeros días Me estaba hasta aburriendo De verdad Y Pitbull Cantó ayer Este Ayer me di cuenta Que Pitbull Sin todo lo que Han cantado con él Es nadie ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque Tuvo que llevar como Llegó como Sacó como 16 artistas Así De momento ¿Qué cantaron? ¿Qué cantaron la canción? Imagínate Pitbull solo Horrible, horrible, horrible De verdad Pitbull Perdóneme Los fans de Pitbull Pero Pitbull es un rellenito Yo soy fan de Pitbull es Y lo sigo diciendo Pitbull es Lo equivalente A la trompetita Eso es todo Bueno, porque También es sobre expuesto Para mí es Pitbull No lo han sabido manejar Y lo puede llamar Ahora mismo Hasta José José Y él que hace un fichu Con José José Sí Él le canta Y canta Canta malo Pero malo, malo, malo Ahí está en vivo Sin doblar Malo, malo, malo Como los reggaetoneros en vivo Son del conservatorio Bueno, yo he visto Artistas de reggaeton Que cantan mejor Que Pitbull en vivo Por lo menos Tú lo viste ayer cantando No, no, no No puedo hablar No puedo hablar Pero lo he visto cantando en vivo Otras veces Hasta en persona Lo he visto cantando en vivo Y lo ha hecho muy bien Bueno Pero nada Básicamente Esa es mi humilde opinión O sea Ahí el opening Que fue Mickey Minash Y Mickey Minash Fue el opening Del All-Star Exacto Y como alusión Ya Otro rellenismo Mucha pista Mucho bailarín Y nada Presentaron a los jugadores Y güey Gracias Todo chévere El All-Star Weekend All-Star Weekend Estuvo bonito Bueno, vamos a darle entonces Vamos a darle Yo creo que eso es lo principal Hoy vienen Cosas que no sabías Vienen ahorita Viene hoy Radio Quejas A las 7 de la mañana Viene el GPS Los famosos Viene Emilio El protagonista Del bochinche De Shaquille O'Neill Desde Orlando Desde la ciudad de Orlando, Florida Y estuvo allí en el Juego Estrella Y nos va a decir Que vio y que no vio Y lo que no se vio Por las cámaras Eso así Yo creo que lo dejamos poner Un poquito antes hoy Emilio Para que Mucho que hablar hoy Mucha carne No sabemos que tiene mucha carne Este Bueno, poca carne Muchas gracias Exacto Vamos a darle aquí En el despelote Johnny La gente está muy loca Mr. Javi De Close Esto es despelote Rocky Billy Oye Me dice que está escuchando el despelote Y que La gente está muy loca Está La gente está muy loca Con Rocky y Billy Es mi agente La pelota La presión Ya dentro Intensa Rocky Billy Solo que se enciende Una bota que baja Y que sube La mujer tiene Ni con sube Sé que tiene Esta botella Que la tiene Bala Con alucinar Revienta la mañana Con el despelote Come on, come on ¡Suscríbete!